¿Qué hace Pato? Bueno, contanos un poco qué hicieron hoy, qué fueron a pescar y contanos un poco de vos quién sos primero. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es René Jara, más o menos de los 15 años que estoy pescando la pesca empresanal, heredada por mi padre, la cual aprendí a trabajar gracias a él. Y de ahí que vengo pescando. Y hace como dos años más o menos, soy capitán de mi embarcación. Ya obtuve una embarcación propia y yo la pesco solo. Y mi caleta principalmente se caracteriza por capturar melusa, que es el recurso principal de esta caleta. Y hoy justo hoy andaba pescando el pez gallo, peje gallo. Y no hubo mucho, como más o menos la pesca nomás. Pero esperamos que mejore la semana. ¿Nos mostrás un poco lo que pescaron hoy, Pato? Sí, buenísimo. Buenas a los muchachos ahí. Pato, contá un poco a la gente que nos está escuchando, cómo venimos trabajando con los muchachos de Ecos, con Future of Fish, con ustedes. Bueno, Ecos y Future of Fish, yo creo que llegaba en un buen momento a nuestra caleta. Ya que nosotros como pescadores, sabemos bien lo que es pescar, pero tenemos grandes problemas en lo que es el tema de la comercialización de nuestro producto. Porque no lo estamos haciendo, no se hace eso acá. Sino que estamos como viviendo en un monopolio, el cual capturaba nuestro pescado, pero siempre estamos en la incertidumbre de si es que se lo van a llevar, si es que lo van a comprar. Porque no tenemos compradores fijos. Y si no que vienen personas externas, comerciantes, y ellos lo llevan a nuestro producto, si es que quieren. Entonces, Future of Fish y Ecos llegaron en un buen momento a enseñarles esto. Pueden intentar de tener contacto en directo, ya sea con el principal proveedor, que son las ferias libres. Y ya hemos tenido reuniones con ellos, les hemos presentado, están viendo cómo trabajamos nosotros. Y la idea es llegar a un punto de comercializar nosotros nuestros productos, sin que pase por terceros. Bueno, bueno, y vendieron en diciembre como cooperativa por primera vez, en enero. Sí, pues hicimos la primera entrega ahí, con los feriantes. Bueno, y en grupo lo hicieron como una cooperativa. ¿Y yo? ¿Un mes? Una cooperativa, sí. Con todas las embarcaciones, pusimos un porcentaje a otra mezcla y se la enviamos ahí. Bueno, Pato, contanos un toque como esto del COVID afectó a la caleta. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo? Eso. Bueno, el COVID una sorpresa para todos. Llegó de repente y justo una semana fuerte del pescador que se dio en Semana Santa. Acá hubo el mes de enero, febrero, fue malo de pesca. No hubo los recursos que esperábamos, que era la reineta, la jibia. Así que estábamos esperanzados en que lo fuera bien para la Semana Santa con la perluza. Pero tocó este caso y se cerró la caleta, pues cerramos, se cerró la comuna. Así que no, la mejor semana del año, digamos, la tuvimos que cerrar. Y ahora los dirigentes de nuestras caletas están tomando ahí las medidas para poder trabajar. Así que estamos trabajando como una vez a la semana para que no haya tanto, mucha gente en la caleta. Se cerraron las cocinerías, donde daban almuerzo a los pescadores, todo. Entonces, menos contacto posible con gente. ¿Cómo te la estás arreglando vos, ya que están saliendo menos a pescar? ¿Qué estás haciendo para que te rinda mejor lo que pescás? ¿Qué estás haciendo para sobrevivir este periodo? Yo hace un tiempo vengo intentando de procesar mi pesca. Te estoy logrando como un 40% más o menos de llevarle un producto final terminado en filete. Entonces, hago mi pesca, me la llevo a mi casa, la proceso y la termino en un filete en cual salgo a vender o envío a la ciudad a gente que lo distribuye, las personas. Quería que contaras un poco, que hemos conversado varias veces, Vato, ¿cómo ves el futuro de la pesca y qué es lo que hay que hacer para que siga habiendo recursos y para que sobreviva la pesca artesanal en Duau o en Chile? Lo primero que yo haría sería un buen fraccionamiento de la cuota de merluza a nivel nacional. Ya que creo que estamos en un fraccionamiento injusto de lo que es la pesca artesanal. Cuando el industrial tiene un 60% y el artesanal, que somos miles de familias, tenemos un 40%. Y lo otro es que el pescador aprenda a comercializar su producto. Que ahí también eso hace que el pescador trabaje a presión bajo, tenga incertidumbre en las ventas. Entonces si el pescador aprende a comercializar su producto, eso subiría, subiría a un mejor precio. Y tendría que pescar menos para ganar más y se podría hasta pescar un mejor pescado, una mejor talla. Bueno, interesante. Estamos trabajando con proyectos de financiamiento, ya los tenemos asignados. Ahora nos agarró el COVID para trabajar en eso. Pero bueno, pronto vamos a estar aprendiendo juntos a hacer eso. Nosotros estamos aprendiendo con ustedes también. Sí, nosotros igual estamos bien motivados en ese tema porque hay una gran oportunidad que se lo está dando. De poder comercializar nosotros nuestro pescado. Sería como un buen proyecto. Bueno, Pato, eso un poco. Quería que lo que hablamos siempre lo supiera la gente que nos ve en Future of Fish. Y bueno, desearte que tengas una buena venta hoy en la playa y seguimos hablando. Ya, pues, bócale. Que se cuide. Chau. Dale. Gracias, Pato. Un abrazo grande. Chau, chau. Que estés bien. Chau. Chau.